La cancha del polideportivo del 9 de abril no se encuentra en óptimas condiciones para que los niños del sector puedan utilizarla. Carlos Bernal, presidente de la Junta de Acción Comunal, le hace un llamado a las autoridades competentes. La malla está muy deteriorada, todo mundo entra por donde quiere y sale por donde quiere, entonces necesitamos, inclusive aquel día, ahí en el oficio que se le manda a infraestructura, señores indervas, a Secretaría de Educación, el tema de un niño que casi se saca, se puede decir el ojo y un niño de 15 puntos en la pierna, entonces los señores padres van a de uno a hacerle la reclamación, entonces yo creo que es la hora, yo creo que lo merece, lo merece este escenario. Los habitantes del sector ven la situación con mayor preocupación debido a que los niños de la escuela Jorge Eliezer Gaitán realizan su preparación física en una cancha que tiene las mallas rotas, postes oxidados y arcos destruidos. Incluso afirman que, en ocasiones, viciosos se apoderan de la infraestructura. Tengo cerca de tres años de estar pidiendo a la administración y hoy por hoy también me he apoyado con el Secretario de Educación, donde me da una respuesta de que ellos no tienen nada que ver con el tema, pues valga la redundancia de que esa escuela que ven al fondo de nosotros, Juan Felipe Eliezer Gaitán, aquí es donde toma el descanso, la educación física y donde hace todo aquí, se prepara todo para la cuestión de, ellos van a preparar algo, digamos, para las fiestas de Barranca, para representar el colegio, aquí es directamente donde se hacen todos los ensayos. Desde la Junta de Acción Comunal esperan que la Secretaría de Educación los puedan ayudar para que los estudiantes de la escuela puedan retomar actividades físicas, pues desde la Secretaría de Infraestructura y el INDERBA los han ignorado.